Desde la Asamblea Nacional, los honorables serranos están listos para festejar al puerto principal. 438 años, 20. No, pues. ¿Cuánto, cuánto? Pero venga, venga. 483. Sí, sí, ya, ya, confirmado. Entonces, ¿cuántos años mismo? 483 desde la fundación, un 25 de julio de Guayaquil, la perla del Pacífico. Bueno, y después de ese pequeño lapsus, ¿cómo van a festejar? No, yo la última vez que fui me subí a la perla. La comida deliciosa, los cangrejos. Y hablando de la jama, los serranos saben cómo disfrutar la guayaca. ¿Cómo come un guarandeño el encebollado? ¿Cómo come el encebollado? ¿Con cuchara? ¿Dame serio? ¿Con chifle, con pan? ¿Cuál es el truquito? El truquito es que si no hay el tostado, no hay, digamos, encebollados. ¿Cómo come el encebollado? Ahora me matan. Yo no como encebollado. Es el único plato que no me gusta. Ahí también me pasaron con pan. ¿Con pan? Sí. ¿Era novedoso para usted? Sí, yo no había comido en ambato encebollado con pan. Claro, ñañita, guayaco que se respeta, come encebollado con pan. Y además... Se pega su carito de manguera. Por supuesto. Guayaco que se respeta, vacila en el malecón, diga. Guayaco que se respeta. Bueno, que se respeta también para el malecón, a vacilar, ¿no? Claro, y además empieza sabrosísimo a hablar. Oye, ñaña. Ñañitos. No, dos. Ñañitos. Ñañitos. Por eso y mucho más, que viva Guayaquil. Aleboada, en corto. ¡Gracias por ver el video!